Muy buenos días, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Polquía e Historia les dan la bienvenida a la presentación del libro Cuatro Décadas del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Cáradá 1974-2014 de la Maestra Rosa María Banegas García Presentando el libro están el Maestro Francisco Javier Guerrero Mendoza la Maestra Patricia Puzos Rivera y la Maestra Claudia Villegas en compañía de la Maestra Banegas García la doctora Muchas gracias, bienvenidos a un gusto Muy amable que estén aquí con nosotros que estemos escuchando este maravilloso libro de acuerdo al trabajo de investigación en este momento le daría primero la palabra a la Maestra, a la Doctora Patricia, por favor, Pati Gracias, bueno pues, muy buenos días a todos En primer lugar quiero agradecerle mucho la invitación a la Doctora Rosa María que me da la oportunidad de platicarles este maravilloso libro del cual ella es autora y que lleva por título Cuatro décadas del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá 1974-2014 Este libro es muy muy importante porque es un tema muy poco estudiado La mayor parte de los estudios de migración en México tiene que ver con la emigración de mexicanos a Estados Unidos y poco se habla de la migración que se dirige a Canadá y como vemos pues no es nueva, ya tiene cuatro décadas El otro asunto por el cual es muy importante este libro y por ello los invito a leerlo y a comprarlo, obviamente tienen que salir corriendo a comprar el libro es porque es un estudio de una experta en el tema que lleva más de 20 años estudiándolo es una visión crítica por lo regular siempre cuando uno escucha hablar sobre la emigración a Canadá pues parecería que es muy buena porque es una migración regulada no son inmigrantes indocumentados entonces pues parece que les va a ir muy bien pero ella nos da una visión crítica porque ella ha seguido la historia de los migrantes durante todos estos años, 20 años y entonces ella ha ido a entrevistar a los trabajadores en sus lugares de origen se va a los lugares donde ellos trabajan en Canadá en las granjas y de primera mano pues nos da la visión de lo que ella está viendo no se queda simplemente con los informes que del gobierno de cómo es esta situación entonces su libro tiene estadísticas oficiales tiene varias fuentes documentales notas periodísticas y lo más importante es su trabajo de campo también es un trabajo muy interactivo porque ella le da voz a sus entrevistados platica con ellos reflexiona con ellos la situación entonces es una narrativa muy humana que podemos encontrar en este trabajo ello también se refleja en un lenguaje muy accesible no por ello no es un libro científico muy minucioso muy bien hecho pero no por ello es complicado al momento en que uno va leyendo uno puede entender perfectamente a lo que ella se refiere bueno, entonces, digamos esas son las características que a mí me dan la opinión de que es un libro muy importante referente al tema ahora entrando ya en materia ella nos dice que el programa de trabajadores agrícolas temporales pues es una especie de un pacto entre caballeros es decir, no constituye ningún acuerdo internacional no está reconocido por la ONU ni por la Organización Internacional del Trabajo entonces ese acuerdo entre caballeros pues deja en una situación muy laxa a los gobiernos para que realmente se dediquen a comprobar que las empresas van a cumplir todo lo que está mencionado en los contratos si bien los trabajadores que se van a Canadá con una visa que está registrado y que se van aceptando ciertas condiciones laborales al momento de llegar a Canadá las empresas no son obligadas a que realmente cumplan esas condiciones ¿por qué? porque no hay ninguna autoridad que obligue al Estado a obligarlos a que esas condiciones se cumplan entonces es por ello que no es una condición tan buena aunque legalmente lo sea nada obliga a que así se cumplan bueno, en términos de cantidades al Estado de Canadá donde más llegan migrantes mexicanos es Ontario de 2005 a 2015 hay 91.883 trabajadores mexicanos allá el segundo Estado es Quebec con 37.264 y en Colombia Británica 32.322 donde vemos más es en Ontario y por año fíjense, en 2005 el total de mexicanos en Canadá eran 11.720 y para 2015 eran 19.946 es decir, se ha aumentado se ha aumentado el número de inmigrantes no son los millones que se van a Estados Unidos pero sí es un incremento bastante importante de esta inmigración bueno, ahora Rosy nos permite ver el tipo de trabajadores que están buscando y una de las conclusiones que podemos sacar es que la inmigración es un mecanismo para que se puedan generar trabajadores baratos trabajadores dóciles es una forma en la cual las empresas pueden explotar a trabajadores que estén dispuestos a realizar el trabajo que se les imponga al salario que se les da ¿cuáles son las características que deben cumplir los mexicanos que van a Canadá? hombres son trabajadores entre 18 y 45 años de preferencia casados y con hijos ¿no? esto nos hace pensar que son jefes de familia que están muy interesados en conservar un salario para mantener a su familia y para mujeres es muy interesante ver que se pide que sean o madres solteras o viudas es decir que no cuenten con el apoyo del salario de un marido y además que tengan hijos o que tengan algún dependiente económico de esa manera son mujeres también que se ven en la necesidad de tener forzosamente un salario para todos los que estén interesados en saber sobre las condiciones de las mujeres en esta cuestión de la migración es un libro muy importante porque tiene relatos de varias mujeres y se reflexiona sobre qué significa ser mujer y migrar cuáles son las especificidades y problemáticas en cuanto a una mujer que se tiene que incorporar a los grupos migratorios para poder tener un salario también tiene otras reflexiones en cuanto a por qué son trabajadores muy vulnerables y una cuestión es el idioma al momento en que son trabajadores que no tienen el idioma inglés pues es más fácil explotarlos y esa es una de las condiciones por la cual los mexicanos han ido sustituyendo a otro tipo de migrantes por ejemplo los jamaiquinos que sí tenían el idioma y podían tener la posibilidad de poder pelear por sus condiciones de trabajo ella en su trabajo de campo profundiza en las condiciones de vida de los trabajadores ve las características de las viviendas el problema que tienen en cuanto a salud y nos habla de una enfermedad muy interesante que se llama la enfermedad de la nostalgia que de eso no se documenta mucho y que tiene que ver mucho con toda la parte emocional todos los problemas de los trabajadores al llegar a un país extraño con otras costumbres con las condiciones pues que no esperaban encontrar y que no ven a su familia entonces empiezan a tener estos problemas de nostalgia y los empresarios han tenido en algunas ocasiones que regresar a los trabajadores pero no por el hecho que les preocupe la salud de estos trabajadores sino porque se meterían en graves problemas si ellos tomaran decisiones muy drásticas como por ejemplo el suicidio o otras salidas cuando una persona está en estos problemas ya finalmente les hablaré sobre la cuestión del sindicalismo el cual es muy complicado porque las empresas hacen unas listas negras de las personas que se quieren involucrar en estos procesos de defensa de sus condiciones laborales como es una migración documentada si alguno de estos trabajadores los ven que están participando en estas actividades en contra de las empresas simplemente hacer una lista la mandan a la Secretaría de Trabajo y ya no los vuelven a contratar para el siguiente año entonces es muy complicada la situación de lucha de estos trabajadores lo interesante es que sí lo han hecho y que sí se han formado los sindicatos y que sí han logrado organizarse lo cual pues también merece tener un espacio en la reflexión que también es difícil que se encuentre y ya como conclusión de la revisión que hago del libro pues podemos ver que parecería que el programa de trabajadores temporales es algo bueno realmente no lo es el problema es que se está tratando de tomar como modelo para la migración regulada si vemos uno de los objetivos del gobierno de México es generar una migración regulada controlada legal pero lo que se quiere tomar es este tipo de modelos del programa de trabajadores temporales lo cual es un problema porque no garantizaría que realmente se respeten los derechos laborales de los trabajadores mexicanos que se van a Estados Unidos entonces bueno pues yo dejaría ahí mi comentario para darle espacio a los demás y pues nuevamente muchas gracias y muchas felicidades porque es excelente muchísimas gracias Pati por tus comentarios y le doy ahora la palabra a la doctora Claudia Villegas gracias bueno pues también agradecer la invitación y que esta mañana podamos platicar de este excelente libro que a mí me encanta coincido mucho con los comentarios de mi colega para mí es un gusto recibir esta publicación pertinente oportuna sobre todo en este momento actual de nuestra crisis de nuestra difícil relación con el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump que finalmente es un momento muy crítico de la relación de nuestra agenda bilateral eso por un lado y eso le da digamos relevancia y pertinencia a textos críticos como el de como el de Rossi investigaciones bien realizadas y sobre todo que contribuyen como decía mi colega no solamente a generar la discusión entre académicos sino el lenguaje que ella utiliza es bastante bastante pertinente para que podamos abrir un debate público sobre este tema de la migración laboral que yo creo que está redefiniendo y definiendo la agenda de nuestro tiempo en este siglo XXI por lo tanto es un gusto para mí poder platicar sobre este libro yo diría también es un libro que para mí hace tres cosas analiza informa y rompe mitos analiza este libro es una investigación a profundidad de una profundidad antropológica que permite construir y presentar evidencia contundente para confrontar la posición del gobierno mexicano esto creo que es muy importante en relación al carácter triunfalista con el que se ve en este tipo de programas y de soluciones digamos en términos de lidiar con la migración laboral entre nuestros dos países esta es una visión crítica analiza informa también también como lo mencionaba mi compañera yo creo que a pesar el libro es bastante denso en cuanto a la revisión digamos del estado la cuestión sobre este tema sin embargo a pesar de eso el dominio que tiene digamos en la agenda pública y académica las investigaciones alrededor de la migración entre México y Estados Unidos de alguna forma ha contribuido a que el caso canadiense sea mucho menos conocido a pesar digamos de como lo documenta la autora este es un programa que inicia en 1974 y que a la fecha hay digamos el número digamos de trabajadores mexicanos que han salido a Canadá supera los 300 mil esto digamos no tiene que ver tanto comparativamente en términos de números con la cantidad de migrantes mexicanos que están en Estados Unidos pero cualitativamente la investigación de la autora permite profundizar en las características de este tipo de condiciones laborales que enfrentan los compatriotas por otro lado no solamente informa sino yo creo y para mí este es otro de los puntos más importantes del libro rompe mitos el libro de Rosa María nos ayuda sobre todo a partir de este trabajo etnográfico que yo creo que es de profundidad y que yo sí lo he mencionado en otros foros es bastante es meritorio y hay que reconocer el carácter de este trabajo durante más de 10 años la autora ha estado siguiendo y documentando etnográficamente los casos de diversos trabajadores hombres y mujeres y esto le da una riqueza al trabajo que pocas veces podemos encontrar en términos de la profundidad etnográfica sobre la experiencia migratoria yo creo que y esta experiencia decía yo este análisis etnográfico permite romper mitos sobre todo un poco lo comentaba mi colega respecto al trabajo al carácter del trabajo femenino que voy a hablar un poquito en detalle adelante y también y también este mito que hay respecto al trabajador migrante como explotado como un trabajador que aguanta todo que es muy chambeador y que por eso tiene un valor más alto en el mercado de la migración laboral este es un mito que la autora nos permite revisar desde una perspectiva crítica yo diría el otro punto que a mí me interesa mucho y que los invito a leerlo es precisamente porque este trabajo etnográfico la autora logra presentar historias de vida muy interesantes decíamos durante más de 10 años de trabajo de estarlo siguiendo y yo lo leo como arcos estas historias de vida son arcos completos que nos permiten aproximarnos a la experiencia cotidiana del trabajo migrante a la experiencia social de estos trabajadores que han salido por más de ya cuatro décadas a Canadá ¿dónde comienza este arco? yo creo que el objetivo el eje narrativo de este libro es muy interesante se centra en las condiciones de los trabajadores mexicanos en el marco de este programa decía yo que inicia en 1974 el eje narrativo se complementa muy bien con su eje analítico dice Rosa María el hecho de que los gobiernos y el sector empresarial presenten estos programas como un modelo ideal de la migración ordenada y regulada obligan precisamente a afinar la mirada yo creo que este es el sentido la razón de ser de este libro no hay que irnos con los discursos gubernamentales que celebran digamos como una solución al problema de no encontrar trabajo en este país el que la migración salga de una forma ordenada y regulada este es un punto muy importante en el que hace mucho énfasis el libro y llegando a la conclusión para cerrar este arco como yo estoy leyendo este trabajo Rosa María concluye parte de la riqueza de Canadá proviene de los agricultores mexicanos que carecen de oportunidades laborales en su país de origen es decir este punto es lo que yo resalto de este libro esta visión crítica esta visión comprometida de este tipo de programas que además el gobierno mexicano y el gobierno canadiense pretenden continuar en las próximas décadas ahora bien esta historia esta historia en arcos tiene también una intención digamos de reconstruir tres ámbitos sobre todo desde mi punto de vista el ámbito geográfico el ámbito laboral y el ámbito social este ámbito geográfico obviamente ocurre en los lugares a donde llegan principalmente en Canadá en Ontario Quebec y la Columbia Británica pero los estados en México también son importantes porque el trabajo de Rosa María aunque por la envergadura digamos de la cobertura geográfica sería imposible de documentarlos todos si nos da un recuento de la situación social en estas áreas geográficas de México Tlaxcala Estado de México Guanajuato Hidalgo Morelos Puebla Veracruz Oaxaca Chiapas CDF y Sinaloa el contenido digamos apuntando abundando un poco más de lo que dijo mi colega hay un contexto muy importante histórico donde podemos entender cuál es la razón el origen de ser de este tipo de programas de trabajadores temporales la autora discute el cómo cuándo y dónde y el porqué de la política migratoria canadiense y eso es muy interesante pasa de ser una política restrictiva y racista a ser una política abierta entre comillas de regulación y vigilancia de los flujos de migrantes de trabajadores a Canadá es un acuerdo de empleo temporal de trabajadores agrícolas y que se establece como un contrato laboral esto a veces se nos pierde de la vista estamos hablando de ciudadanos mexicanos que salen a contratarse a ofrecer su fuerza laboral como ciudadanos mexicanos y que en ese contrato lo vamos a ver pierden los derechos es decir hay una contradicción en esta forma en que se establece el tipo de acuerdos por otro lado lo ubica este programa como un modelo ideal de migración ordenada segura y regulada que ya me parece esto muy interesante porque pareciera que esto de la migración ordenada segura y regulada es algo reciente es decir aparentemente durante sobre todo la última década es este el énfasis de todos los controles migratorios de la política migratoria entre México y Estados Unidos lo que vemos y este libro contribuye mucho en ese sentido es a ver la historia de larga duración de esta migración de carácter laboral es decir estamos hablando de 1974 e incluso la autora hace referencia también por ahí en términos históricos a las condiciones en que se estableció el programa entre México y Estados Unidos es decir tenemos una perspectiva de larga duración que nos permite entender por qué llegamos a tener contratos tan desfavorables para los trabajadores mexicanos en este momento siglo XXI por otro lado el aspecto que a mí me interesa mucho resaltar es la posibilidad digamos en términos académicos de poder comenzar a reconstruir lo que yo le llamo la economía política de la migración laboral entre México Estados Unidos y en este caso Canadá tener una visión digamos de conjunto una visión de totalidad ¿por qué? porque a lo largo de libros sobre todo la segunda parte lo que nos permiten las historias de vida además del análisis cuantitativo es caracterizar yo digo a la fuerza de trabajo migrante y sobre todo entender el papel del Estado mexicano no solamente el gobierno canadiense que establece sus propios requisitos a los trabajadores sino como el gobierno mexicano es la segunda parte el que hace el perfil del trabajador es decir todo tiene que pasar por el gobierno mexicano en el sentido sobre todo de que el consulado mexicano es uno de los firmantes del contrato en ese contrato no firma el gobierno canadiense firma el consulado mexicano con los patrones agrícolas canadienses y después el consulado mexicano se hace a un lado para defender los derechos laborales sociales de seguridad social de los trabajadores mexicanos entonces aquí hay una forma muy interesante de poder entender como la mercancía los seres humanos los trabajadores se vuelven mercancía mano de obra barata pero no nada más del lado estadounidense y canadiense sino la mayor parte o una gran parte de las responsabilidades del Estado mexicano porque como lo dice también la autora habría que reconstruir digamos yo digo la economía política de los lugares de origen ¿por qué? porque estos trabajadores tienen que contratarse y demostrar que no tienen otra condición posible económica de sostener a sus familias y que por eso son elegibles para irse a Canadá ¿por qué no tienen otra condición económica? eso tiene que ver con todo el programa digamos de digamos de reestructuración económica que comienza en este país desde hace más de 20 años y que tiene que ver con la destrucción de todas las regiones agrícolas en México ¿por qué? porque se pide trabajadores que tengan experiencia en trabajos agrícolas entonces esa experiencia tiene que ver con un proceso de larga duración de desposesión digamos en los lugares de origen de la posibilidad de sobrevivir y del derecho a trabajar en otras condiciones rápidamente en el aspecto de las mujeres yo creo que a mí me encanta me fascina siempre ese tema pero no tengo demasiado tiempo de extenderme sino simplemente agregar a lo que comentaba mi colega que en esto de los mitos es decir las mujeres a veces siempre también tenemos ese mito de que las mujeres son requeridas porque es una mano de obra muy particular que tiene ciertas habilidades que no tienen los hombres que es muy valorada en los trabajos agrícolas lo que demuestra el trabajo de Rosa María es que eso es un mito es decir ella demuestra con casos y con evidencia como las mujeres son segregadas de los trabajos agrícolas que son mejores pagados que no tienen nada que ver con sus capacidades ni habilidades físicas y que por otro lado son doblemente condenadas porque y eso es uno de los puntos que a mí más me interesa generalmente a los hombres nunca se les condena por abandonar a los hijos cuando tienen que salir de este país a las mujeres sí entonces la carga cultural que esto tiene para ellas para poder enfrentarla su situación como madres solteras como sostenas de familia en Canadá es doble y esto digamos en términos no solamente de la nostalgia sino de todo este elemento cultural que nos ayuda a entender la psique del trabajador laboral mexicano hombres o mujeres es algo que muy pocas veces vemos en los trabajos sobre inmigración laboral a Estados Unidos y Canadá siempre simplemente la cuestión de que son trabajadores explotados y que son las mujeres tienen mejores oportunidades porque son hábiles con las manos entonces yo creo que aquí es donde contribuyen mucho a romper los mitos y yo cerraría reforzando digamos tres aspectos que me interesan mucho del libro el primero mencionaba yo al principio me parece contundente la afirmación de la autora de que parte de la riqueza de aquel país yo diría también de Estados Unidos proviene de los agricultores mexicanos que carecen de oportunidades laborales en su país de origen entonces esto insistir y esto lo celebro con la autora dejemos de pensar en que la migración es una necesidad de este país y que es una oportunidad económica que tenemos para sostener este país a vía de las remesas eso tenemos que terminar con esto con visiones críticas que contribuyan a intentar transformar toda la serie de injusticias que obligan en primer lugar a salir a los trabajadores segundo yo creo que académicamente es un trabajo que dialoga con literaturas muy especializadas pero también con autores que han trabajado esta literatura en toda la región también del centro de México como la ley BINFOR en el estado de Tlaxcala y Puebla y los últimos dos puntos resaltar de nuevo la necesidad de este tipo de estudios para poder pensar en la visión y el trabajo del estado mexicano desde otra perspectiva ya basta de estar con los discursos triunfalistas de querer decir no hay otra opción sigamos exportando más de medio millón de migrantes aquí hay una visión crítica que nos permite entender cómo el estado mexicano tiene un carácter tiene un papel racional tiene un papel consciente en cómo se está produciendo desde este país la destrucción de las condiciones de vida de la gente para no tener otra opción más que ser mercante y por último el aspecto que quiero felicitar al autor es precisamente por esta posición que ella tiene que yo comparto totalmente de hacer una topología militante es decir yo creo que una visión de la migración sin un compromiso un posicionamiento político no sirve para nada es un discurso académico que meramente analice como si estuviéramos viendo a los migrantes simplemente como sujetos existiendo fuera de un contexto político que es totalmente adverso que es totalmente agresivo y que es totalmente injusto esos estudios para mí no me dicen nada por esto felicito y con esto termino a la autora por promover y esto yo creo que es una de las enseñanzas mayores que nos puede dejar a los académicos de todas las edades incluyendo a los pobres felicidades Rosa María gracias muchísimas gracias Claudia y le paso el micrófono al maestro muy querido de Mina y también a aquellos que trabajamos en el seminario permanente de los chicanos el maestro Javier Guerrero bueno yo tengo un problema es que ya las doctoras dijeron lo que yo iba a decir pero mejor entonces déjenme que puedo sostener acerca de este libro bueno lo que decía la doctora de que Rosa María lleva 20 años trabajando este tema no me dice nada porque me acuerdo muy bien por ejemplo hay un tipo que no quiero mencionar su nombre llevaba 30 años estudiando a los choles a los tocolabales a los toxiles y a los sultanes pero tenía el problema de que era un oligofrénico o sea un pelmazo entonces bueno efectivamente tenía un millón cuatrocientos veinticinco mil doscientos veintisiete datos pero no sabía que le informaban esos datos no podía sacar ninguna deducción al respecto lo que pasa es que aquí hay una cosa muy distinta yo trabajo con Rosa María Banegas en un llamado centro de investigación que sin embargo me recuerda mucho una película que se llama Shining es decir llego yo a ese centro de investigación y de repente siento una soledad abrumadora prominente protuberante de repente me veo al espejo y siento que me parezco a Jack Nicholson ojalá y de repente veo que en las paredes dice Red Room de repente llega Rosa María Banegas en ese lugar aislado cuando la primera vez que la vi me llamó la atención pero mal porque venía de una segunda carrera llamada Relaciones Interplanetarias o Relaciones no sé qué allá en la Facultad de Ciencias Polacas que fue la gran facultad y ahora es un churro ¿no? entonces además efectivamente la carrera de Relaciones Interplanetarias se creó para que la gente sea diplomática o sea para que vayan para que viajen todo el tiempo así como Jorge Castañeda y otros pelmazos ¿no? entonces no le tenía mucha confianza a esto sin embargo cuando ella se inscribe a ese centro de investigación y en particular al seminario permanente de Estudio Chicano en Fronteras de repente viene una transformación así como la de qué tipo el hombre verde ¿no? o bien declara cuando se quite el saco y enseña la S ¿no? porque una de las cosas más llamativas del texto de Rosa María Banegas es su carácter como ya lo planteaba Claudia es su carácter holístico ¿no? es decir yo por ejemplo como yo soy egresado también de la facultad de donde está ese cuate la facultad de economía allí lo único que estudiamos es gasto marginal y sumo producto y no sé cuántas babosadas más que no tiene nada que ver con la sociedad ¿no? en cierto mundo piensa en el debe en el haber en el activo circulante y todo este tipo de cosas aquí lo que lleva la atención es ese carácter de totalidad o sea el texto de Rosa María Banegas es un texto de carácter interdisciplinario y claro al decir interdisciplinario no me refiero solamente a que ella haya trabajado con otros académicos me refiero desde luego a esa increíble articulación esa pasmosa interconexión con la gente con los canadienses con los trabajadores incluso con los burócratas entregados pues de llevar a estos trabajadores a Canadá por supuesto el libro tiene muchos aspectos tiene muchos temas hay toda una serie de disquisiciones hay una serie de problemas que están imbuidos en ese libro hay afirmaciones por ejemplo al principio dice que la migración será porque los gobiernos de los países de origen no dan empleo sobre este particular habría que señalar que habría que hacer un análisis un poco más amplio en este sentido porque además muchas de las notas a pie de página que pone Rosa María y que son generalmente muy exitosas muy buenas deberían ser parte del propio texto no simplemente ilustraciones de lo que se está planteando en el texto mayoritario por así llamarlo esta cuestión del empleo yo recuerdo hace muchos años que discutía con Jorge Bustamante y me decía que los mexicanos no nos vamos porque nos valden oportunidades laborales sino porque necesitamos sobrevivir recurrimos a la sobrevivencia porque esas oportunidades laborales si existen decía Bustamante en los años 70 lo que pasa es que ahora se combinan estos aspectos efectivamente las oportunidades laborales están desapareciendo se están difuminando y por otra parte hay una necesidad de sobrevivencia porque cuando se viaja a Estados Unidos no solamente se trata de tener remuneraciones más altas se trata también de lograr un ascenso social lograr un ascenso social está desde luego prácticamente prohibido aquí en México donde los estados llamados sobre todo los estados neoliberales han casi recreado un sistema de castas donde prácticamente el origen y el nacimiento le impide uno ascender en la escala social en este sentido el libro es importantísimo porque muestra la paralización el congelamiento de las posibilidades de circulación de la propia gente la posibilidad de ascenso social demuestra esa degradación esa decadencia que sobre todo los estados neoliberales le han impuesto a este país por supuesto también ya da mucho la atención como decía Claudia que se trata de un trabajo antropológico pero no solamente es eso es un trabajo que se basa en estadísticas que tiene un criterio sobre la ciencia económica que tiene pues una serie de apuntamientos sobre la sociología y es un libro antropológico porque tiene un carácter realmente totalizador porque efectivamente crea una etnografía una etnografía profunda una etnografía de avance una etnografía muy adelantada y uno encuentra allí una serie de elementos por ejemplo lo que dice Claudia acerca de las mujeres yo me acuerdo muy bien efectivamente que allá en los años bueno en la época precámbrica cuando fue el movimiento perrocarriero aquí en México las mujeres les servían el café a los obreros efectivamente fue el movimiento del 68 donde para mi sorpresa aparecíamos half and half las mujeres y los hombres llegas con el mismo protagonismo que nosotros y diciéndonos frente a nuestro rostro rubicundo y sorpresivo somos iguales que ustedes idiotas no nos van a ver la cara de mansedumbre ni de sumisión ni de abnegación idiotas somos iguales a ustedes y esto está precisamente establecido también en el libro y está tan presente que uno siente que estas jóvenes trabajadoras de Canadá están prácticamente saltando de las páginas del libro y diciéndole lo mismo que nos decían las chicas del 68 ahora bien en relación a lo que decía Claudia hay que solamente una aclaración a este respecto me acuerdo que trabajamos con la compañera Marcela Lagarde en la industria unidas S.A. hace muchos años en los años 70's y efectivamente el miserable este contrataba una serie de mujeres masagas porque antes se habían contratado muchos varones de diferentes grupos étnicos estos varones se habían tratado crear sindicatos y muchos de ellos fueron asesinados milmente por el gobierno y por el señor Peralta cuyo nombre de pilántropo está en un aula del politérico cuando hablamos con Peralta él nos decía que efectivamente las mujeres masagas eran mas hábiles que los hombres sobre todo con las manos y además eran dóciles bueno a decir verdad hablando con estas mujeres masagas si encontraran que eran dóciles efectivamente pero aquí hay que tomar en cuenta que esto lo veíamos también en las maquiladoras y en Juárez y en Matamoros que efectivamente esa sumisión al estilo más raro en algunas películas como por ejemplo en Ahora soy rico se hacía mutante lo que pasa es que a partir precisamente del 68 precisamente después de la revolución cubana después de la revolución china aunque ahora es una porquería lo que pasa en China después de la emancipación de multitud de colonias después de la toma de conciencia de multitud de trabajadores sobre todo el planeta de todo este rechazo que nos ocupa de toda esta gente contra el neoliberalismo aparece una auténtica revolución femenina esta revolución femenina aunque no está nombrada así en el texto está presente en cada página está evidentemente en ebullición en las páginas del libro de Rosa María y es una de las cosas más interesantes que se puede encontrar en ello también el campo antropológico interesantísimo es por ejemplo las páginas que le dedica a la religión las páginas que le dedica a la conversión religiosa de nuestros compatriotas en Canadá aunque claro gran parte de ellos siguen siendo católicos pero incluso ese catolicismo sufre una serie de mutaciones en diferentes regiones del país canadiense no es lo mismo que Tebe no es lo mismo Contario no es lo mismo que Vancouver entonces nos sellamos con que por otra parte en ese país se intenta por parte de las sectas evangélicas y otros grupos cristianos cambiarles de religión pero se nota mucho por ejemplo que también los patrones cuando se dan cuenta que nosotros somos adoradores de María Santísima Virgen de Guadalupe entonces favorecen incluso que vayamos a visa que se abre con los sacerdotes y que se le rinda culto a María Santísima de México en Guadalupe como quieren en casi su totalidad los mexicanos entonces esto también muestra evidentemente como ese tipo de transformaciones del sujeto los cambios en la identidad están presentes en un análisis muy exacto muy concienzudo de lo que hace Rosa María Bonegas en este sentido también habría que señalar que por otra parte los estudios propiamente estadísticos bueno el gobierno da sus estadísticas el gobierno pretende que esto es un gran éxito evidentemente es el modelo ideal porque como ella apunta ya no estamos en la época del enganche que todavía existen por supuesto o sea todo el mundo de miserables coyotes o marrulleros o polleros toma relación con los trabajadores y son encargados de llevarlos allá en los Estados Unidos o a Canadá o incluso a Arabia Saudita donde hay mexicanos bueno pero ahora esto se puede llamar una privatización de la manera de llevar a los compatriotas a esos países pero este modelo ideal esta enchilada completa que dice con que hasta llega esto ya es efectivamente un intento de los estados favoreciendo al neoliberalismo por cierto pero un intento de los estados de regular la migración y que procurase una regulación efectivamente sea de gente mayormente calificada porque aunque es cierto que nosotros los mexicanos cuando vamos a Estados Unidos podemos ser tipos que solamente sembramos con la co con el bastón plantador y cuando llegamos a Gabacholanda aprendemos en un instante a manejar trilladoras revolvedoras tractores etcétera esto lo reconocen los patrones anglocejones lo reconocen plenamente y este drásticamente entonces aquí resulta sin embargo que actualmente se está pidiendo una mayor calificación y porque efectivamente los trabajos se generan en todo el mundo se han hecho mucho más complejos y en este sentido además existe lo que Jeremy Riff que llama la era del acceso o sea en todo el mundo el desempleo se está agigantando en todo el mundo el desempleo está efectivamente incrementándose de una manera patética y protuberante entonces aquí la cuestión es que por eso mismo el señor Trump tiene votantes porque él exige que muchos de los trabajadores que salieron con las empresas norteamericanas al exterior retorren y en ese sentido pues tiene una base social amplia pero también es cierto por los propios Estados Unidos como lo muestran algunos compañeros de la facultad de economía como el insigne José Antonio Rojas Nieto el desempleo también está creciendo en los Estados Unidos por la automatización y por otros elementos que hacen que el desempleo vaya aumentando todo el mundo sin embargo esto no es algo fatal de hecho aquí mismo en México hay canallas como Felipe Calderón ¿verdad? que le entregan 5 millones de hectáreas el cultivo de transgénicos siendo que la agricultura de Milpa que más es una agricultura diversa de los campesinos es la agricultura que siempre ha mantenido a los mexicanos y es la agricultura más próspera más nutritiva y mejor para el ambiente para la salud y para todo entonces esto cuya la edad si realmente se favoreciera la agricultura de Milpa habría miles de empleos para los campesinos mexicanos muchos de los cuales tienen que escapar hoy a Estados Unidos o tienen que mostrar empleo en la ciudad de México o en Monterrey o en otro lugar porque han sido vilmente despojados en sus territorios y en este sentido también habré que señalar en cuanto a las encuestas que están al final del libro muchos cuantos dicen incluso a trabajadores que es un éxito el programa este hay que recordar también este hay un cuate tabasqueño no me acuerdo el nombre Andrés Manuel Gómez no López López Obrador declaró recientemente que los mexicanos somos felices 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 a lo mejor se acordó de una canción aquella que seas feliz felices etc esto lo saca de una encuesta que hizo el INEGI donde la buena parte de la gente declara estar contenta con su situación hay que tomar en cuenta que nosotros los antropólogos hacemos encuestas de ese tipo hemos conocido por ejemplo en la Sierra Norte de Puebla mujeres golpeadas que alegan ser dichosas con su marido hemos conocido obreros por ejemplo que alegan que sus patrones son gente benévola en parte lo dicen por miedo en parte lo dicen por miedo por otra parte dada la situación muy poco gratificante que padecen millones de compatriotas mucho de mecanismo de defensa psicológico es declarar que por lo menos tu entorno es un entorno no solamente aceptable sino agradable y hasta feliz o sea soy feliz porque tengo a mi madre porque tengo a mis hermanos porque mi esposa y mis hijos me rinden pleitesía y soy un dios para ellos y porque me encanta ser de la América y de Guadalajara en varios partidos de la América y de Guadalajara Guadalajara que era por cierto el equipo favorito de ese gran cantante que se llamó José José entonces hay que tomar en cuenta que aquí tenemos que dividir la opinión del informante de la opinión del que recibe la información o sea del antropólogo de asociación o del economista en realidad como demuestra constantemente el libro de Rosa María Variegas esa felicidad o ese contento o ese agradecimiento de los trabajadores en buena medida es falso dado que la situación laboral que puede ser aunque sea mejor que en muchas partes de nuestro país no siempre nos lleva pues a hacer el canto de que estamos muy agradecidos con eso por ejemplo en el ejemplo que tú pones de esta muchacha que no tiene un equipo de trabajo se contaminó y le dio un cáncer además este tipo de enfermedades y también en eso del libro está muy bien expuesto la enorme morbilidad e incluso la mortalidad de muchos de los trabajadores por todo tipo de padecimientos de patologías y de enfermedades de todo género en este sentido también poniendo totalmente de acuerdo con Claudia Villegas que es una de las mejores geógrafas de México se necesita hacer una ciencia social militante una ciencia social que no solamente nos convierta en espectadores pasivos de los problemas que tienen los trabajadores sino que nos involucremos en esas luchas de cualquiera con ellos y tomando en cuenta que las ciencias sociales son para eso precisamente para encontrar caminos para encontrar senderos de emancipación en una mesa redonda de homenaje a mi amigo Armando Martra hace unos dos años Pedro Salmerón declaró que las ciencias sociales no son predictivas que él no tiene una bola de cristal para decir lo que va a pasar mañana ¿no? bueno yo digo que Pedro Salmerón está totalmente equivocado por la siguiente razón este si las ciencias sociales no sirven para predecir aunque sea a corto plazo entonces ¿para qué sirve? o sea ¿para qué sirve la antropología aplicada que por cierto es más bien capitalista ¿no? ¿para qué sirve que vayamos a una comunidad y no planteemos soluciones? estoy de acuerdo que para 2050 tomando en cuenta las variables que existen en todo el mundo a lo mejor no sabemos qué va a pasar en 2050 a lo mejor viene un sistema peor que el capitalismo ¿no? pero por lo menos a corto plazo debemos plantear soluciones a los problemas que existen ¿no? ahora aquí dice desde aquí ya cállate yo 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 soy muy obediente igual que Manga López en aquellas películas ahora soy rico cuando Marga Marga le dice a Fred Infante Marga le dice a Fred Infante ¿por qué compraste? unas camas gemelas si antes teníamos un hecho patrimonial Pedro me estás grabando gracias muchas gracias pues muchísimas gracias a los tres al maestro a Pati a Claudia por sus excelentes comentarios donde yo me siento muy pequeña porque nunca me imaginé que este libro que van a tener ustedes en las manos en las manos que algunos ya los tienen fuera con este tipo de comentarios que de veras insisto nunca me imaginé bueno yo no voy a leer este el trabajo hice un pequeño resumen de lo que está en el libro y ante todo yo creo que aquí los protagonistas son los trabajadores los mexicanos que van y ofrecen su mano de obra directamente a Canadá a ellos es este libro para ellos porque sin ellos yo no hubiera hecho este libro ellos son los principales nuestros compañeros nuestros hermanos nuestros mexicanos que se entregan completamente a este a este trabajo que van directamente a desempeñar su fuerza de trabajo como las mujeres que efectivamente también van después de un tiempo porque iniciaron directamente los varones y posteriormente después de algunos años comenzaron las mujeres y también están dentro del programa y bueno como ya lo mencionaron directamente aquí mis compañeros mis maestros de camino no lo voy a repetir pero sí estoy muy agradecida con los trabajadores indudablemente que también estoy agradecida con todos aquellos que me abrieron sus puertas como fue la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ahí también empecé porque no había información nada nada absolutamente sobre este trabajo y a raíz de que yo inicié con el apoyo del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y Fronteras que me apoyó y que bueno no se encuentra ahorita el doctor Juan Manuel Sandoval que también fue un gran apoyo para este trabajo y que también no se encuentra en este momento que también iba a ser una de las personas comentaristas en este día de hoy pero que desafortunadamente se presentó un problema familiar y que yo espero que salga adelante la doctora María Teresa Gutiérrez ella trabaja y que es especialista precisamente en Canadá sobre la cuestión económica donde nos conocimos y hemos hecho varios trabajos conjuntamente bueno pues a ellos mis agradecimientos como también a mi familia que siempre ha estado a mi lado y que hasta la fecha sigue a mi lado apoyándome en este trabajo maravilloso el Instituto Nacional de Antropología e Historia también me abrió las puertas desde los años 70 y que sigo aquí y que se mire en este trabajo bueno pues entonces yo diría y lo voy a mencionar las etapas de las migraciones son la representación desigual de los sistemas capitalistas en un mundo globalizado en consecuencia la migración no dejará de crecer en este siglo XXI y se convertirá en uno de los factores más importantes del cambio en la geografía mundial además los migrantes son la parte más importante de la reserva laboral internacional del sistema capitalista los desplazados de México Centroamérica y el Caribe se han convertido en parte esencial del mercado laboral de América del Norte y de la reserva laboral internacional de los capitalistas de Estados Unidos y Canadá por sus bajas remuneraciones lo que constituye una baja competitiva y comparativa regional frente a otros agrupamientos geoeconómicos en la disputa por los mercados mundiales al acentuarse la internacionalización de la fuerza de trabajo las poblaciones se ven obligadas a buscar empleo fuera de sus fronteras con el objeto de mejorar sus condiciones de vida las etapas de las migraciones son la representación diversa de los sistemas capitalistas en un mundo globalizado y neoliberal en consecuencia en los últimos años el desempleo va en aumento de manera constante en el orden lo que representa un síntoma de estancamiento económico la migración por lo tanto no solo afecta al migrante desplazado sino también a las naciones emisoras y receptoras en su conjunto al mismo tiempo se incrementan los controles de las fronteras en muchas ocasiones incluso su militarización como en la frontera entre México y Estados Unidos y ahora lo que estamos viendo en la frontera sur México y lo que es Guatemala los países receptores de migrantes como Canadá Estados Unidos Australia y varios de Europa impulsan a través de convenios oficiales de condiciones temporales de los trabajadores extranjeros si estos aceptan son condicionados entonces tendrán el derecho y la posibilidad de participar en el mercado laboral capitalista la condición temporal es que deben regresar a su país de origen al término de su contrato con la promesa de poder volver pero sin adquirir ningún derecho laboral en la fase actual del capitalismo transnacional el proceso de acumulación flexible específicamente Estados Unidos y Canadá ha adquirido la creación de un mercado laboral regional dócil donde los flujos migratorios estén controlados regulados de acuerdo con las necesidades de dicha acumulación estas son las de una mayor explotación laboral donde no existen condiciones legales ni organización para la defensa y la protección del trabajo para ello se busca regular los flujos migratorios de los países emisores así como legalizar la entrada temporal de la fuerza laboral inmigrante buena parte de esta mano de obra se encuentra en situación irregular de esos países bajo un esquema que condiciona prolonga y obliga a trabajar en las mismas condiciones en que labora actualmente a mediados del siglo veinte Canadá planteó la necesidad de crear un programa para trabajadores extranjeros temporales en la agroindustria y pronto tuvo resultados favorables para su economía interna hasta hoy conforme la experiencia lograda durante este siglo el gobierno de Canadá ha existido su red de programas temporales a otros sectores de su producción económica como el área de turismo construcción y otras aplicando diferentes requisitos de acuerdo con la especialidad los principios y condiciones registrados en los programas temporales de los sectores de servicios y comercio ofendecen garantía a los empresarios dado que son quienes deciden el tipo de perfil y el número de trabajadores necesarios para las distintas actividades laborales como se verá en el caso de México los países de origen aceptan las condiciones y se convierten en meros gestores y reclutadores de la fuerza de trabajo que alimentará la producción agrícola canadiense el objetivo de esta investigación se centra en las condiciones de los trabajadores mexicanos agrícolas temporales quienes desde sus varias décadas y en el marco del convenio de amistad comprensión cooperación los gobiernos de México y Canadá acordaron firmar el memorado de entendimiento en los años setenta en este se incluye el acuerdo de empleo temporal de trabajadores agrícolas mexicanos en Canadá como un control laboral bajo esta formalidad jurídica y económica tanto los trabajadores mexicanos como los empresarios canadieses se comprometen a cumplir y respetar derechos y obligaciones el objetivo perdón a pesar que el programa de trabajadores agrícolas va a cumplir su cuadragésimo quinto año poco se sabe de él y por lo tanto desconocido por la mayoría de la sociedad mexicana se trata sobre todo de la situación de miles de trabajadores agrícolas canadienses quienes desde hace más de cuatro décadas año con año inauguran lo que las relaciones internacionales del capital y el trabajo se conoce como trabajo globalizado regulado es decir un esquema de contratación laboral que a diferencia de la historia común o nacional de las relaciones entre capital y trabajo empezó a estar a estar media por acuerdos diplomáticos entre dos o más países en este caso entre México y Canadá a partir de 1974 y está formalizado a través como ya lo mencioné del memorando de entendimiento con unas directrices normativas y operativas incluido el contrato de empleo entre el trabajador y el empresario el PETAP es considerado como un modelo de cooperación binacional que recluta asegura ordena regula controla y mantiene un flujo migratorio temporal de campesinos que permanecen en las grajas dos ocho hasta nueve meses hacia diversas provincias canadienses se analiza como lo narro en el libro las condiciones en que van desde buenas hasta riesgosas y peligrosas en determinadas tareas agrícolas en el campo canadiense el programa es presentado como un instrumento positivo por los gobiernos de México y Canadá y evidentemente es una opción atractiva para los más de 350 mil ciudadanos para obtener ingresos de los que carecen en sus comunidades y como consecuencia en México también muestro las condiciones laborales en un país que se considera del primer mundo rosa lo que el marxismo clásico llamara la explotación de la fuerza de trabajo por la gran empresa capitalista internacional este programa es operado por diversas dependencias gubernamentales en particular la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y permite al país de destino supervisar la mano de obra solicitada por los empresarios del país de origen el programa desde en el 2018 dio empleo a 25 mil 232 mexicanos en empresas agrícolas canadienses de 1974 a 1986 el programa experimenta año con año incrementos sostenidos desde 1998 se despunta hacia arriba en cuanto a número de mexicanos inscritos en las 32 entidades federativas del origen también se muestra la cantidad del plusvalor que tienen todos los granjeros canadienses en el mercado laboral internacional en comparación a los ingresos con que finaliza la estancia de los con nacionales los niveles de injusticia salarial dentro de este esquema transnacional o binacional modelo no deja de ser brutal las entrevistas que he tenido y sigo teniendo con hombres y mujeres del programa de trabajadores agrícolas temporales me ha permitido convivir con ellos en tertulias y fiestas pero también en situaciones críticas como muerte por enfermedades como cáncer y además narro acerca de la falta de la supervisión y abusos que tienen lugar en determinadas grandes el programa como lo he especificado es un aliento para miles de paisanos como parte de una máquina capitalista transnacional y de lo ideal que es la cuarta transformación perdón y lo ideal es que la cuarta transformación propicie justicia y equidad salarial a favor de los campesinos y de otros hermanos mexicanos en situaciones paupérrimas económicamente dentro de sus espacios y sean respetados en todos los ámbitos de su vida muchísimas gracias aplausos 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 aplausos